La noche crece, la luna comienza a brillar La calma reina, el cielo será mi hogar La sombra de mis manos atesora las palabras Que las estrellas me contaron Algunas veces el miedo me hace más pequeño El frío me rocea, no puedo verlo Pero todo se suma Cuando escucho las canciones Que el viento me cantaba Que el viento me cantaba Tal vez esta noche no Tal vez solo sea mi imaginación Puede que hoy no salga el sol Pero ahora el dueño de mi destino Tal vez solo sea mi mejor Sigo pensando si esto lleva a algún lugar Si algún día mis sueños se cumplirán Pero la noche vuelve y me enseña las razones Por las que sigo siendo Por las que sigo siendo Por las que sigo siendo Por las que sigo siendo